Trasladamos hasta Cajamarca porque allí el Colegio Médico de Veterinarios celebró su día con el desarrollo de una campaña totalmente gratuita en la atención de diferentes áreas para mascotas. Los médicos veterinarios celebraron su día con atención gratuita en una campaña que se desarrolló en las instalaciones del Colegio de Médicos Veterinarios. Hoy estamos celebrando, entonces la mejor manera de celebrar es a través de una campaña hacia la comunidad. Es una campaña de proyección social, estamos brindando servicios de consulta médica, desparasitaciones, dosificaciones y también vacunación antirrónica. Al conocer de la campaña, los cajamarquinos acudieron con sus diferentes mascotas para ser atendidos por los médicos veterinarios que voluntariamente se sumaron a la acción de proyección social. Era voluntaria, ellos han querido celebrar también así, trabajando, brindando su servicio hacia la colectividad. Tuvimos nuestra celebración el día domingo, hemos tenido la participación del decano del Colegio Nacional, él está acá en Cajamarca, y el día de ayer hemos celebrado de manera muy especial porque después de muchos años se ha recibido la condecoración a un profesional cajamarquino, ha obtenido la mirada y el mérito de la orden del Colegio Médico Veterinario del Perú, que es un concurso, una postulación a nivel nacional. La decana del Colegio de Médicos Veterinarios finalmente reconoció que la informalidad en esta profesión está creciendo demasiado, a tal punto que se tiene muy pocos agremiados al Colegio de Médicos Veterinarios. Y a continuación vamos con una noticia bastante...